Las estrellas alcanzamos Y la oscuridad atravesamos Sin la gravedad somos ligeros Y en mi corazón dos guerreros Tenemos monstruos en los clósetes Pues perdimos las razones sin dirección Vamos solos en la noche, en la noche Si no sirve el amor, ¿por qué necesito? Estamos amigos, pero hechos pedazos Somos leones, leyendo a la luna Iré volando, a veces con dolor real Pero dentro seré Criaturas hermosas Criaturas hermosas Cuando triste estés, solo ten fe Pues no hay vida que se desperdicie En lo alto yo me desempolvo Ahora sé, yo sé de que estoy hecho Tenemos monstruos en los clósetes Pues perdimos las razones sin dirección Vamos solos en los clósetes Vamos solos en la noche, en la noche Si no sirve el amor, ¿por qué necesito? Estamos amigos, pero hechos pedazos Somos leones, leyendo a la luna Iré volando, a veces con dolor real Pero dentro seré Criaturas hermosas 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 Criaturas hermosas